Solo basta de tu, toques mi piel, bajas la bella que no estoy muerto Eres vida que sin ti, eres mi puerto de paz, mi dulce temiendo Raviva el lugar, el tiempo se va en el amor Nos puede llevar, en su embarcación, a navegar su cielo Abraça-me, abraça-me Abraça-me, que ame de ti Abraça-me, que ame de ti Tu amor, mi amor El miedo fue la canción Qué triste yo a los habitantes del invierno Yo no quiero vivir de todo de ti Porque sé que en este tiempo de seguir sufriendo Es muy fácil decir que eres de otro Toda mi luz, toda mi paz contigo sé que estoy completo Abraça-me, que ame de ti Abraça-me, que ame de ti Conmigo amor y amor